El horario para venir a Cangurear es todos los días, de 10 a 12. El Departamento de Pediatría del Hospital Juan José Eduardo Bermejo fue fundado junto con el hospital en 1982. La primera sala que se abrió fue el intensivo recién nacidos precisamente y no es sino hasta 1993 que se habilita el área de la pediatría como tal. Los servicios que presta son los de un hospital general, servicio de emergencia, intensivo de pediatría, intensivo recién nacidos, área de prematuros, encamamiento de pediatría, hidratación, observación, labor y partos. Tenemos el programa de inmunizaciones, crecimiento y desarrollo, seguimiento nutricional y el programa de Canguro, que este fue el primer hospital en Guatemala que lo implementó. Ese fue el pionero, es acá donde se inició en 1982 más o menos. Y a la fecha pues hay una gran cantidad de niños que gracias a este programa, que así se llama Madre Canguro, y esto nos ayuda primero a que el niño se adhiera más rápido al hogar, se vuelva más rápido al hogar y nos ayuda también pues para ganar espacio para los niños que vienen naciendo, prematuros también que van a necesitar tarde o temprano de esta técnica. La cobertura de nuestro hospital inicialmente era sola para la ciudad capital, las zonas 2, 6, 16, 17, 18, 25, ahora que ya está en la nomenclatura, y hasta hace unos años pues solamente de esa área se atendía. Se aumentó la cobertura para todos los departamentos del nororiente, entonces hemos tenido una gran cantidad de niños que nos son enviados hacia acá, cuando en los hospitales o en las unidades de seguro social de esas localidades ya no pueden atender al niño por la complejidad de los servicios que necesita. La unidad de cuidados intensivos es un servicio que tiene una dotación de 43 enfermeras, tanto auxiliares como profesionales que están al cuidado de los bebés. Entonces, contamos con 19 cunas, pueden ser módulos o incubadoras, donde se encuentran los bebés prematuros que pesan menos de 4 libras. Se les da aquí la capacitación a los papás para que cuando ellos ya estén en casa puedan darle los cuidados que se les dan acá. Contamos con enfermeras, auxiliares de enfermería que están capacitadas para dar la charla. Más o menos al mes tenemos entre 40 a 50 personas que reciben esta capacitación para bebés del servicio de neonatos, prematuros y a veces de intensivo de pediatría. Contamos con 20 especialistas bajo techo, un grupo de residentes de todos los grados de la residencia, jefes de servicio, jefes de departamento y todos los servicios de apoyo. La tríada en la cual se basa el programa Madre Canguro es el amor, el calor y la lactancia materna. Ese es el pilar en el cual se basa este programa y en el que tratamos de que haya contacto piel a piel de la madre con el bebé para que le estimule tanto el apego con la mamá como la producción de leche materna, que es en última instancia el único alimento que el niño debería recibir en estas condiciones. Desde el punto de vista médico, disminuye el regreso de los niños al hospital por otras causas, facilita la ganancia de peso, no hay enfermedades secundarias gracias a que solo se debería la lactancia materna como reflujo, alergias o intolerancias a otro tipo de proteínas, entre otros beneficios que esto lleva. Para mí poder ser madre es una gran bendición en primer lugar y bueno, Dios así lo quiso a que tuviera mi bebé prematuro. Aquí en la zona 6 tuve la oportunidad de poder recibir una charla de cómo poder cangurear a mi bebé. Es una gran oportunidad que se nos da a los padres que tenemos eso de tener que cangurear a nuestros bebés. Mi hijo nació antes de los 7 meses y me hablaron acá de que tenía que cangurearlo. Para venir a recibir la charla de cómo cangurearlo, porque es para darle amor, calor y en el caso de la madre, pues darle lactancia, darle leche. Y me pareció muy interesante porque también me enseñaron cómo hacer el pañal, cómo colocármelo y ponerme la cangurera. Ni me imaginaba que existía esto y que el Ix se preocupe por eso, yo creo que es lo mejor que puede hacer o una de las buenas cosas que está haciendo. ¡Gracias!